El primer ministro de la Federación Rusa, Dmitry Mikviedev, inauguró la nueva fase del proyecto experimental de perforación en el pozo Boca de Jaruco 3004, ubicado en el municipio de Santa Cruz del Norte, en Mayabeque, acompañado por el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Desde el año 2013 se trabaja en este proyecto de recuperación mejorada de petróleo y gas. En estos momentos se encuentran produciendo tres pozos a través de la inyección de vapor a 360 grados de temperatura, tecnología limpia, sin afectación al medio ambiente, que ha permitido obtener un flujo de petróleo de agua y gas en una capa virgen no explotada en Cuba, conocida como capa M. Con la colaboración de institutos rusos y de investigaciones del petróleo en Cuba, se realizan estos estudios a través de la compañía Saruvieshnief y CUPED, representados por la Asociación Económica Internacional, permitiendo así alcanzar una mayor producción de petróleo en Cuba. En Mayabeque, Lianne Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.